Palas y caretillas en Talagante han estado trabajando para limpiar el denso barro que hay en sus casas. Y viendo, mira las máquinas aquí, están viendo si pueden limpiar el camino, pero va a costar. Pero mi hijo todo choqueado, imagínate para un niño de 6 años, ¿cómo lo explico? Da pena ver como lo que pasó, como se desbordó el río y ver como de un momento a otro, ver como todo el sueño que uno hace un esfuerzo para lograr algo y ver que de un de repente a tierra. La Manresa ha sido uno de los sectores más afectados. El agua entró a la mayoría de las casas. En la de Juan, el barro llegaba hasta sus rodillas. Ahora sus amigos han venido a ayudarlo para limpiar. Mira yo al amigo Juanito, que en estos momentos lo necesita más que nunca. Y aquí están quedándose a ver los amigos en esta circunstancia. Y aquí somos todos amigos, hermanos y estamos ayudando al hombre. Para seguir hay que primero que nada sacar un montón de barro que tenemos, no solo yo, si mis vecinos igual estamos todos llenos de barro y las casas adentro igual se humedecieron hartos. Este es el panorama que se ve en las primeras viviendas del sector y se va agravando al fondo de los pasajes. Hay vecinos que todavía no han podido ingresar a sus casas. No había pasado, no sacamos nada con ir para allá porque el barro llega hasta acá arriba. El barro llega aproximadamente a un metro y medio de barro, en las partes más altas. Cuando entramos ayer, metro veinte de barro. Acá, no sé, por 50, 30 centímetros debe ser 40, 50 es lo más hondo, pero allá metro veinte, el barro más o menos. Si la casa se ve la mitad de barro, 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 es lo que quedó de barro. A continuación, yo soy el último de las casas, los vecinos acá son los últimos tres, los vehículos tapados enteros. Gabriel llegó este domingo intentando nuevamente buscar un camino para poder llegar hasta su casa. Con familiares logró ingresar y con esto se encontraban. El agua llegaba hasta casi un metro y cincuenta de alto sobre el piso de la casa. A esa altura de arriba llegó el barro. Y ahí, de ahí para abajo, más o menos, mira, donde está mi hermano, como un metro sesenta de barro. Ahí está el camión, Nelson Gaby, que lo arrastró para allá. Ahí está el auto de mi amada, la camioneta mía, la camioneta tercera, que la está tapa entera. Y aquí incluso voy a subirme a otro montón de barro duro que hay. Que mira, imagínate la altura que voy caminando, parece una duna. Así está para la cocina, para el comedor. El agua alcanzó más del metro y medio de alto y tapó todos los vehículos. En el interior, las paredes evidenciaban la altura. Muebles, electrodomésticos, camas, todo se perdió. Pero en el recorrido encontraron algunas mascotas. Acá, ven, vamos. Allá va, Rola, acá está la Cali. Rolando había perdido a Cali durante la inundación. Fue rescatado en helicóptero mientras estaba en el techo de su camioneta junto a su hijo y a su otra mascota. Fuimos a rescatar a los perritos. Y la verdad que logramos sacar a uno y dejar a otro porque no podía. El agua era sobre el cuello. Entonces ya después no pude salir y quedé con la camioneta metida allá y nos rescató Carabineros. Cali logró refugiarse en el terreno de sus dueños y durante el recorrido de Gabriel y sus familiares la lograron ubicar. Rolando se reencontró con su mascota que estaba perdida. Ellos la sacaron porque estaba allá al fondo y ahí la tomamos y la trajimos para acá. Así que feliz, feliz, contento por los animales. Ahora los vecinos piden recursos para lograr limpiar. Necesitamos botas, palas, lo primordial. Es mejorar el caudal del río, el cauce y la ayuda para sacar el barro del camino, de las casas. Eso es como lo que se necesita. Esto tenemos que sacarlo con gato, obligado a sacarlo con gato. Acá mire el camino para poder entrar. Si hay alguien que sea blandito de corazón, que tenga unos par de gatitos, que los pueda enviar para acá, para la Manresa. Para acá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Necesidades básicas que tienen los lugareños ahora. Son más de 70 familias damnificadas que poco a poco intentan recuperar lo que ha sido su hogar por años y desean que las ayudas no solo queden en promesas, sino que en hechos.